¡Hola! Soy Hannah, hoy les voy a mostrar un maquillaje Ulsan para mujer, pero como podría decirte, más cargado. ¿Por qué? Porque esta vez le vamos a poner rubor y vamos a hacer el delineado más fuerte. Este es parecido al que usamos Ulsan, así que espero que les agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!